Se me solicitaron, ¿ah? Soy chotana de sombrero palma ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Llévate el sombrero palma! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Llévate el sombrero palma! Conocido a nivel nacional Conocido a nivel nacional ¡Llévate el sombrero palma! ¡Llévate el sombrero palma! ¡Vaya, arriba! Para todos mis paisanos chotanos Cajamarquí ¡La señora Margot! ¡Margot, arriba, arriba, arriba! Son chotana de sombrero palma Soy chotana de sombrero palma Son los buenos me gusta cantar Son los buenos me gusta cantar ¡Uuuuh! ¡Eso le doy canción de soquillas! ¡Eso le doy canción de sabrina! ¡Nuestra música tradicional! Nuestra música tradicional 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 ¡Gracias! 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 No puedes ir a una fiesta, tampoco tomar un trago De la testa va en tu casa, como si fueras esclavo Que piéntame dar tu vida, que seas un salgo largo Te quedas solo en tu casa, como si fueras el clavo Que piéntame dar tu vida, que seas un salgo largo Salgo largo, salgo largo, todo el tiempo de deber Por más que quieras dejarlo, quien te manda es tu poder Salgo largo, salgo largo, todo el tiempo de deber Por más que quieras dejarlo, quien te manda es tu poder Y llegan a esta noche, a ver Los hombres son las mujeres Arriba las mujeres, sí, sí Arriba las mujeres, sí, sí Arriba las mujeres, sí, sí Y todos los marones con las manos de arriba Ahí están todos los saco largos Arriba las mujeres Salgo largo, salgo largo, todo el tiempo de deber Por más que quieras dejarlo, quien te manda es tu poder Salgo largo, salgo largo, todo el tiempo de deber Por más que quieras dejarlo, quien te manda es tu poder Salgo largo, salgo largo, salgo largo, todo el tiempo de deber Y los milagros de Summer Seguimos avanzando, seguimos recorriendo el Perú, abriendo los horizontes. ¡Gracias por ver el video!